Amigos del club César Vallejo nos encontramos con Jesslyn y con Ingrid, ambas jugadoras del Tupac Amaru pero que representan a la Universidad César Vallejo en la liga universitaria. Chicas, hoy día un triunfo bien difícil contra el Deportivo y contra la Universidad San Martín. ¿Qué les pareció el partido del día de hoy? El día de hoy es complicado, prácticamente, las falas que han hecho son muy buenas y bueno, no hemos podido superarlo, el último C gracias a todos que no hemos podido dar las pilas y no hemos podido superarlo al otro equipo. Aparte que era muy complicado, como que la barra ya se estaba yendo para la San Martín. Siguieron la presión de la barra. Sí, pero como vio que el Tupac estaba desde abajo y subió, ya no comenzó a alentar y todo eso, porque cada uno puso un granito de arena y lo logramos, le dimos una victoria. Sienten que el Tupac se desconcentró en un momento del partido porque lo estaban ganando, ya parecía que en el cuarto set se lo podían haber llevado. Sí, de repente para los de la barra pensaba que ya estaba perdido, pero gracias a nuestro esfuerzo y dedicación pudimos ganar. Con disciplina también, porque nuestro entrenador nos mantiene bien ordenadas, todas juntas como hermanas y sabemos que tenemos un gran equipo y debemos saberlo superar esa nota. El quinto set, el Tupac perdía por 10 a 6 y luego lo remontaron ganando 15 a 10. ¿Cree que el Tupac es un buen equipo que va a seguir en la lucha para la clasificación a los dos gananales? Sí, nos gustaría, como ya le hemos ganado al San Martín, nos gustaría también tener como... Ya vamos a entrar en lo que va a ganar y nos gustaría también entrar entre los cuatro mejores de la liga y tener una revancha de nuevo con Géminis y vamos a ver si van a ganarles. ¿Quieren ganar a la Géminis? Sí, esa sería ya nuestra meta. Chicas, ustedes también están entrenando con la Universidad de César Vallejo para la liga universitaria. ¿Cómo van los entrenamientos con el profesor Ernesto de Paine? Ernesto es un buen profesor, también nos entrena muy bien y de repente ya comienza el campeonato de la Católica el 15 de marzo. 15 de marzo está... Invitamos a todos los alligianos para que no vayan a ver. Y nos hagan barra. El primer partido lo vamos a jugar en la Católica con la Universidad de César Vallejo y ahí vamos a dar todo a nosotros. Porque la universidad también es un gran equipo. ¿Contra qué equipo van a jugar la primera fecha? No, eso no sabemos. Todavía no se sabe. Pero sí, la próxima semana viene la otra. Listo, chicas, gracias y éxito con el Tupac, que le siga yendo bien y esperamos seguir... Y hoy no los alligianos. Y sí, vamos a esperar que los chicos apoyen a su compañera de la misma universidad. Listo, chicas, muchas gracias y que sigan los éxitos con el Tupac. Muchas gracias.